Cosas que a mí me impiden rotundamente ser una coquete. ¿Qué es coquete? Una moda que le acaba de decir adiós a la moda estética. ¿Qué es estética? Una moda a la cual yo no pude llegar ni asterisco. Claramente porque estas pelas tienen como problemas de estabilidad, entonces van cambiando de moda de un momento a otro y se la meten uno por los dos porque cuando uno se mete, es coquete. Coquete, croquete, toalette. La verdad que yo quisiera saber quién es la organizadora de esto, quién es la fundadora, quién es la raíz del problema, porque esto es un problema, porque no hay bolsillo que aguante. Yo quiero saber quién es la organizadora para yo saber cómo es que ella se gana la vida. Primera cosa que a mí me impide ser coquete es mi risa. Porque mi risa no es ni delicada ni femenina. Es más, mi risa se puede escuchar de aquí a 10 cuadras normalmente. ¿Qué otra cosa me impide ser coquete? Que yo no soy coqueta. Yo enamoré a mi amorcito. Apunte, mira, rayada. Yo no sé qué paco es mí, qué el pelo. Y que, no, pues yo, 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 yo enamoro a lo más genial, ¿sí? Entonces, por eso tampoco puedo ser coquete. Tercera cosa que me impide ser coquete es que a mí no me gusta peinarme. Es que tú tienes que peinarte, Cielo. Peínate. No me gusta peinarme. Y tú para ser coquete tienes que ser muy femenina. Y a las femeninas les gusta mantener su pelito arreglado. A mí no me gusta. Otra cosa que a mí me impide ser coquete es que yo no ando muy femenina en la calle. Vos me vas a encontrar a mí en la tienda con la ropa más ancha que tengo, con chancleta grande y un bollo acá arriba. No me gusta, ¿sí me entiendes? Así es que me gusta andar por la mañana y por la tarde también. Otra cosa que no me permite ser coquete es la delicadeza. Cuando estaban repartiendo la delicadeza, yo estaba con una amiguita riéndome duro y mandándole la mano porque ese es como un instinto ya. Por eso tampoco yo puedo ser coquete. Otra cosa que no me permite ser coquete, mi forma de hablar. Ay, yo no puedo ser delicada. Yo no puedo ser delicada. O sea, soy un poquito brusca para decir las cosas. Pero no es mi intención, sino que es algo que nace de mi alma, de mi corazón. Fue como que cuando Dios me estaba creando, como que agregó ese poseso, hace parte ya de mí, de mi sangre. Pero soy un amor, soy un amor. Y lo último y no menos importante que me impide ser coquete es que estuve buscando en mi armario pobre y no encontré nada coquete. Así que no hay forma, gente, no hay forma. ¡Gracias!